Aplausos Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado y de la comunidad autónoma, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.